... José Luis Conti, bueno, ahora estamos en la colectiva uruguaya, la verdad. Son nuestros vecinos, ¿no? Tenemos mucho en común y también eso le da un toque diferente a esta fiesta del inmigrante porque por lo general se homenajea a los que vinieron en los barcos, en los que vinieron desde lejos y esta fiesta justamente tiene eso, ¿no? Integra absolutamente a todos, incluso a nuestros hermanos con quien convivimos prácticamente a diario porque este río Uruguay lo transponemos tantas veces, ¿no? ¿Cómo le va? Bueno, muy bien, la verdad que es un gusto que nos visiten. Bueno, tenés razón en lo que decís, ¿no? Pero también hay, digamos, mucho de inmigración uruguaya hacia Argentina por las distintas etapas que vivió tanto la banda oriental, ¿no? Como, digamos, toda la independencia de Argentina en las épocas de lucha contra los españoles y contra los portugueses, ¿no? Para que tengas una idea, estamos hablando de que hubo tres grandes inmigraciones uruguayas hacia Argentina, ¿no? Que fue la primera, a la que podemos considerar la primera, fue la del éxodo del pueblo oriental, ¿no? Que cuando Artigas dejó todo, trajo a su pueblo junto con él, cruzó de la lluvia y se instaló en San Carlos, ¿no? Ahí se dice que fue uno de los primeros asentamientos que tuvo la ciudad de Concordia, ¿no? Y después hay otra gran inmigración uruguaya hacia, sobre todo a Concordia, fue con motivo de la guerra civil que siempre se dio en el Uruguay durante prácticamente casi 100 años entre las divisas blanca y colorada, ¿no? Y, bueno, ahí, pero esa ya inmigración fue inmigración de la gente del hacendado, del industrial, del comerciante que comúnmente huía de, digamos, de la barbarie de lo que es una guerra, ¿no? Y la última gran inmigración del Uruguay hacia Argentina se produce más o menos en la década del 60 que esa fue la gente que llegó en busca de trabajo. Ahí, digamos, llegó la persona especializada, llegó el carpintero, el mecánico, el albañil, el herrero, ¿no? Mucha gente especializada que Concordia, que Argentina precisaba, ¿no? Y, bueno, y miró el Uruguay, ¿no? Este, prácticamente ahí fue. Y después esporádicamente también, pero muchas veces se da porque se van formando familias, ¿no? El uruguayo viene, forma familia acá en Argentina, muchos argentinos van y, este, como es, digamos, un contacto diario que hay, forman familia con Uruguay y es así. O sea que se sigue, se sigue, digamos, formalizando la hermandad. Qué bueno, ¿no? Y ustedes, bueno, con la colectividad uruguaya está bueno esto de tener una presencia importante, casi institucional, si se quiere, aquí en la República Argentina, donde, bueno, sabemos que es una manera también de no sentirse solo. Estamos cerca, pero a veces, bueno, el hecho de estar en contacto y armar estas cosas tan lindas, ¿no? La verdad que el patio está bárbaro, está genial, es muy representativo y, además, bueno, tiene mucho del tango, que es algo que compartimos los argentinos, incluso hasta se ha generado en algún momento alguna polémica. Vamos a decir que es un poquito uruguayo, un poquito argentino, si no nos peleamos con nadie. Claro. No, este año la temática nosotros quisimos hacerla, digamos, en homenaje al tango, pero sobre todo cuando hablamos del tango hablamos de la comparsita. La comparsita va a cumplir 100 años de la creación de la comparsita, que fue creada por un uruguayo estudiante de arquitectura de 22 años, ¿no? Que hizo esa música, porque él no le había puesto letra, la nombró la comparsita porque era para una comparsa de estudiantes de arquitectura que se preparaban para participar en el carnaval de Montevideo, ¿no? ¿Qué pasa? Este estudiante hizo la música, se la dio a un amigo para que la estudiara, que la viera, este a su vez se la dio a Firpo, ¿no? Y Firpo dice, no, pero esto es un tango, ¿no? Es un tango. Y bueno, de ahí surge, digamos, el tango de la comparsita, que es la realidad, es el himno de todos los tangos, ¿no? Es el icono, sí. Es, claro. Y bueno, y con respeto a, digamos, el origen del tango de qué, Gardel lo decía, el tango es rioplatense, ¿no? El tango es rioplatense cuando le preguntaban muchas veces de dónde era el tango, no, el tango es rioplatense. Y a través de décadas han surgido, tanto de una orilla como de otra, grandes músicos, grandes intérpretes, ¿no? Es como que está eso todo mezclado y es tanto de una banda como de la otra, siempre fue muy representativo de sus lugares, ¿no? Tenemos mucho en común, ¿no? Incluso la gastronomía, aunque el Uruguay tiene algunas cositas que realmente son un sello del vecino país. Y la verdad, son comidas espectaculares, con muchas calorías, como nos gusta a los argentinos, como el chivito, como el postre chajá, realmente son tentaciones, no podemos dejar de degustarlos cada tanto, aunque sabemos que hay que tenerle un poquito de respeto, ¿no? Son prácticamente bombas de tiempo si no tomamos las precauciones. No, indudablemente que sí, pero también es una realidad que toda la gastronomía nace prácticamente con la llegada de los extranjeros, ¿no? Porque los emigrantes extranjeros trajeron sus comidas y después han surgido algunas, ¿no? Que, digamos, de creación propia, que los nativos fueron, digamos, construyendo su forma de cocinar, ¿no? Pero la impronta en sí de todas las comidas ha venido de los estanos, de los españoles, de todos los ingleses y eso, ¿no? Pero nosotros, lógicamente, tanto el argentino como el uruguayo tienen su sello propio, ¿no? Sus comidas que indudablemente, ¿viste? Bueno, han dejado una cosa... Pero a través de toda la historia, ¿no? ¿Quién no le gusta comer comidas fuertes, ¿eh? Con muchas calorías, con mucha potencia, ¿no? Y bueno, es así, ¿no? Tenemos un amigo muy querido del programa que dice... A veces lo retan porque come así muy bien y le dice, vos comes todo lo que te hace mal. Sí, pero con gente que me hace bien. Y quizás ahí está la clave, ¿no? Cuando hay buena onda, cuando el ámbito es lindo, como este hermoso patio, seguramente uno se sienta, se toma, bueno, una rica cerveza también y degusta algún chivito y la verdad, bueno, está todo bien. Así que es para disfrutar esta gran fiesta provincial del inmigrante que, bueno, por suerte ha tenido también el tiempo de cómplice y nos está acompañando. Va a estar un poco fresca la noche, seguramente, pero la gente está preparada. Seguro va a extenderse hasta largas horas de la noche. No, indudablemente que sí. El frío no perjudica. La que perjudica es el agua, ¿no? Y gracias a Dios, después de unos fines de semana que es horrible que hemos tenido, tenemos la suerte de decir que, bueno, está. Está el tiempo, lo vamos a acompañar. Vamos a poder terminar la fiesta bien, con el desfile evocativo, ¿no? O sea que esto, que nosotros el próximo año cumplimos 25 años, ¿no? La gran mayoría de los que somos dirigentes, ¿no? Que trabajamos en forma honoraria, porque nosotros, al contrario, sacamos de nuestro peculio familiar para muchas veces, para colaborar con la colectividad y lo hacemos con el corazón, digamos, y llegar a terminar la fiesta, que sea un éxito. Para nosotros es la mejor alegría que podemos tener, ¿no? Y acá estamos juntos de toda la raza, ¿no? Hace años que compartimos, digamos, vivencia, y eso es muy importante. Yo pienso muchas veces, ¿no? Cuando veo a los sirios, junto con los judíos, ¿no? Que uno los ve y escucha, y en Europa es una cosa que no se puede creer la discordia que hay. Y acá los ven a todos unidos, todos juntos. Eso es lo que tendría que ser el mundo. Lamentablemente, en otros lugares no nos piensan así. Pero bueno, ¿no? Esperemos de que esto termine todo bien, que sea todo un éxito, y me queda simplemente agradecerlo a ustedes por habernos visitado, ¿no? Por dar el mensaje a la población de Concordia y a otros lugares, porque hoy en día por internet se ve en todas partes del mundo de lo que es la fiesta del inmigrante en la ciudad de Concordia. La ciudad de Concordia La ciudad de Concordia